Hola, ¿cómo están? ¿Bien? ¡Qué bueno! Hoy estamos acá trabajando con zapatos. ¡Sí! ¡Miren! ¡Zapatos! Chicos, ustedes tienen en la casa muchos zapatos de mamá, papá, de ustedes mismos. ¿Y qué vamos a hacer? Ustedes se preguntarán. ¿Qué hace la tía jugando con zapatos? Sí, porque debemos buscar cosas que tenemos en casa para aprender. Esta vez vamos a usar los zapatos para practicar lo de patrones. ¿Se acuerdan? Lo que hicimos con las tapitas de las compotas, de los envases de bebidas. Ya lo deben haber hecho, ¿no? ¡Bienven las fotos! Ahora vamos a hacer patrón con los zapatos. ¿Cómo se hace? Recuerden que patrón es repetir algo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Agarramos un zapato rosa y un zapato colorido. Rosa, colorido. Vamos a repetir el patrón. Entonces, ¿cuál viene? Rosa y colorido. Rosa, colorido, rosa, colorido. Ese es un patrón. Rosa, colorido, rosa, colorido. ¿Qué otro patrón podemos hacer? Bueno, podemos hacer este, que es lila y rosa. ¿Cuál vamos a hacer? El patrón es lila, rosa. ¿Cuál viene? Lila. Muy bien. Y luego viene el rosa. Decimos que el patrón es lila, rosa, lila, rosa. ¿Qué tal? Es súper sencillo. ¿Sí? Súper sencillo. ¿De qué otra forma podemos hacer? Podemos hacer con trenzas, sin trenzas. ¿Sí? ¿Cuál viene? Con trenzas, sin trenzas. Con trenza, sin trenza. Con trenza, sin trenza. Otra forma, hay muchas formas. Podemos hacer de lado y parado. Así. ¿Viste? De lado. ¿Viste? Parado. Así. Ahora viene. ¿Cuál viene? De lado. Y parado. Eso es un patrón. ¿Viste? Se repite. De lado, parado. De lado, parado. ¿Qué les parece? Súper sencillo. Estamos jugando y se llama patrones. La vez pasada eran patrones de colores. Y aquí estamos usando cualquier objeto que ustedes tengan en casa. En este caso, los zapatos. ¿Ok? Bueno, ahora los invito a que ustedes agarren sus zapatos, hagan patrones de la forma que ustedes les guste. Y me lo envían con fotitos o videos al WhatsApp. ¿Sí? ¡Chao! ¡Que estén bien! ¡Que estén bien! Cinco latos, cinco, dos, mil Bailando en el tris Dino